Una amenaza, una plaga, los mosquitos están invadiendo. Ahora su familia estará protegida con Dr. Bog, el único protector personal de mosquitos que ahuyenta todo tipo de insectos. Dr. Bog Pat, crea una barrera defensora que mantiene alejados a mosquitos e insectos hasta 3 metros de distancia. Excelente para actividades al aire libre como deportes, caminatas al atardecer o simplemente un día de familia en el parque. Dr. Bog, es práctico y fácil de usar. Solo despega, colocas y proteges. Una barrera de 3 metros de protección por 12 horas. Dr. Bog, está libre de químicos y D.E.T. Es 100% natural con extractos de aceites aromáticos como citronela. Dr. Bog, es agradable al olfato. Solo los mosquitos detestan estos agradables aromas y salen despavoridos. Proteja a su familia de una forma efectiva con Dr. Bog. Cuando nos invaden los mosquitos, se acaba la tranquilidad. Son transmisores de enfermedades como la malaria, chikungunya, dengue, fiebre amarilla y la más reciente plaga mundialmente conocida como zika. Los mosquitos molestan en la noche y en el día. Son una amenaza real para usted y su familia. Prevenga gastos innecesarios en medicinas y hospitales. Los pads del Dr. Bog están diseñados para adherirse a cualquier superficie o cualquier lugar que quiera proteger. Dr. Bog Pad no mancha, no produce alergias ni efectos secundarios ya que no tiene contacto directo con la piel. No más mosquitos. Dr. Bog protege y ahuyenta todo tipo de insectos. Es el más eficaz protector personal de mosquitos, sin químicos ni venenos dañinos para su salud. Deje que Dr. Bog proteja a su familia noche y día. Dr. Bog Pad, ahora con una oferta increíble de televisión. Con su compra le regalaremos el segundo totalmente gratis. Sí, dos por uno. Llame ya.